¿Cuánto factura la Universidad César Vallejo al año? Más o menos, debe estar entre 800 a 1.200.000, ¿no? ¿Un millón de millones? 800 millones a 1.200.000, ¿no? A ver, 800 millones... De 800 a 1.000.000... ¿Puede ser 800 millones o puede ser un millón de millones? Claro, o sea, 800 millones... ¿Un millón de millones? A lo mejor hablamos de 900 millones. ¿Un millón de millones es un billón o no? Sí, ¿no? ¿Un billón? No, nosotros facturamos cerca de 800 a 900 millones al año. Por eso, pero dijiste que podría ser un millón de millones. Podría ser... ¿Un millón de millones? Claro. ¿Un millón de millones? ¿Cuánto ganas a hacer acuñas? Un millón de millones. Gracias, César. A ver, discúlpame. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? No, me faltó un segundo de primaria. Bueno, ayer... Ayer he tenido la oportunidad de decir lo que voy a hacer como presidente. Y creo que he sido el único de los que hemos asistido, que hemos sido claros en lo que voy a hacer. Primero, en la pandemia. Traer la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste. Oye, no seas enfermo tampoco, oye. ¿Qué te pasa? Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Necesito desfogarme. Necesito desfogarme. Voy a hacer un programa emprende, emprendedor. Y la próxima vez, te retaco los hoyos de las narices con engrudo, ¿oíste? En junio, ya ha pasado la segunda vuelta. Si los peruanos me dan la confianza, cogeré mi avión, buscaré todos los laboratorios para tener vacunas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Nunca más debe faltar oxígeno y nunca más debe faltar cama suci. Ah, Rosy, me agrada este chico. ¿Qué porcentaje de los egresados de sus universidades obtienen ya, tienen ya trabajo formal? Solamente una respuesta. Hay un estudiante, la única estudiante egresada del Perú que está en la NASA. Y ese alumno ha sido formado en la Vallejo. O sea, solamente una muestra. La única estudiante peruana que está en la NASA es egresada de la Vallejo. ¿Y qué labor hace? ¿Qué trabajo hace en la NASA? Ya me callo. Quiero... Me siento broma. Madre, ves, no es posible esta cabrón. Justo que me había salido mi carajo. 80 personas trabajando para que uno la caiga. Trabajo de todos.